Hasta el 21 de febrero del presente año, se han registrado más de 9.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. Según reportes de la Comisión Nacional Forestal, así lo informó Carlos René Estrellacanto, gerente estatal de la CONAFOR en Oaxaca. Entonces, miren, al día 21 de febrero tenemos 62 incendios forestales en lo que va del año, con una afectación de 9.163.25 hectáreas. Estas cifras son alarmantes, ya que comparado con el año anterior, en donde únicamente eran 2.000 hectáreas afectadas en el mismo periodo de tiempo, las cifras se han disparado considerablemente. Informó que esto se debe a las sequías que prevalecen en el estado, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec, además de que el hombre ha sido uno de los principales causantes de estas catástrofes, con la realización de actividades agropecuarias. Se recomienda a la población en general evitar realizar quema de pastizales y, en todo caso, tener a la mano las herramientas y conocimientos necesarios para intervenir de manera oportuna ante una situación fuera de control. Donde más hemos tenido afectación ha sido en la Sierra Sur, con 5.926 hectáreas, de ahí el Istmo, con 1.412. Luego le sigue la costa, con 685. La mayor parte que tenemos de causas, se las voy a señalar, es actividades agropecuarias, 4.984 hectáreas. De manera intencional son 1.332 hectáreas, desconocidas que pudieran ser también intencionales, 1.708. No hagamos quemas agropecuarias, no, o si la hacemos, pero con todos los cuidados que se requieren, lo que hemos recomendado siempre, que vean que no haya viento, que sea temprano, cuando tenemos las peores condiciones, que tengan guardarrayas, que tengan gente, que tengan agua. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.